... Bueno, aquí estamos, transitando la previa de lo que es una nueva edición de las 24 horas de la Corvina Negra. Vamos a conversar con Julián Pérez Olivero, que es el delegado municipal de la localidad de Orense. Bueno, que también está aquí de visita, si bien el concurso no llega hasta la localidad de Valeria de Orense, pero sí afecta territorio orenzano. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo te va? Bueno, hoy, ¿cómo estás viviendo esta nueva edición aquí en Claromecó? ¿Qué tal, Adolfo? Buen día. Bueno, vinimos a conocer un poco cómo se desarrolla desde adentro. Y bueno, ya en un rato después de que se largue, volvemos para Orense, a recorrer un poco la parte de nuestras playas donde se realiza el concurso, y a ver cómo van nuestros pescadores. Bien. ¿Pescás vos? Yo pesco, pero me gusta mucho pescar pejerrey a mí. Sí, sí, soy muy aficionado al pejerrey. La variada la abandoné hace mucho. No era de los mejores tampoco, de la variada. Eso me ayudó a tomar la decisión. Así que bueno, tenemos muy buenos pescadores. De aquel lado, mucha gente elige nuestras playas para ir a pescar. Hoy había una entrada bastante importante de vehículos. Aproximadamente a las 10 de la mañana ya habían contabilizado 80 vehículos aproximadamente. Así que esperamos que siga saliendo el sol, que es un día lindo y que se dé una muy linda jornada de pesca. Bueno, hay gente que baja, decías vos, por la localidad de Balea de Orense, gente que entiendo viene del lado de Necochea, del lado de San Cayetano, del lado de Mar del Plata, que aprovecha de bajar por la localidad y venir por la arena hasta lo que es quinto o cuarto salto. Claro, sí, sí, hay muy lindos pesqueros ahí. Por ahí también el tránsito es menor, es más cómodo para ir. Las bajadas están muy buenas. La lluvia ayudó mucho al tránsito de vehículos, sobre todo por los saltos, que son las partes más complicadas. Así que hay muchas personas que ya tienen predestinado esos lugares. Sí, fundamentalmente los borenzanos, ¿no? Sí, también, bueno, la gente de Belloc baja muy cerquita, ahí en el 3 y medio, digo. Y bueno, todos los años por cábala tratan de ocupar el lugar, claro. Así que vienen temprano, anoche ya entró mucha gente también. Es como que es una costumbre y ya tienen la cultura de ir a determinados lugares, con determinado grupo de personas, como para mantener las cábalas. Y bueno, después ya tiene que acompañar el tiempo, la carnada buena y lo más complicado de todo que es saber tirar bien y bien lejos. Julián, ¿cómo está el camino al balneario? Porque bueno, estos días veníamos de varios días de mucho viento y sol, que es lo que hace que el camino se estropee, ¿no? Pero bueno, ahora ha venido una lluvia importante, ¿se ha podido trabajar en el arreglo? Con la primer lluvia importante que hubo se pudo trabajar, se acomodó de punta a punta el camino. Quedó, yo nunca digo que está bueno el camino, siempre es peligroso. Se puede transitar mucho más cómodo que antes. Si se producen esos famosos serruchos o sierritas que son molestos para viajar y son peligrosos, pero a su vez también generan que la gente circule más despacio. Por ahí cuando el camino está en las condiciones que está ahora, que está mucho mejor que antes, se pueden dar altas velocidades y generarse algunos inconvenientes. Ahora quedó bien el camino. Vamos a ver si soporta el alto tránsito de este fin de semana. Y bueno, con la humedad que hay ahora por las lluvias, en el caso de que no sea así, vamos a poder hacer algún trabajo rápido para corregirlo. ¿Cómo ha sido la temporada en cuanto a la influencia de turismo? ¿Cómo lo ves vos a esta altura del mes de febrero? Ahora en Orense quedaba poca gente, no había una gran cantidad de turistas. Hubo una parte más fuerte que fue después del 15 de enero. ¿Se ha ayudado por lo climático también? Sí, ayudado por lo climático y bueno, se ve que la programación de las vacaciones fue también esperar un poco los vaivenes de la economía nacional y todo lo demás y la gente como que tardó un poco en decidirse a salir de vacaciones. La primera quincena no fue de las mejores y después la segunda sí, tuvo una afluencia turística linda, hubo mucha gente, acompañaron los días como decís vos y ahora bueno, esperar un poco a ver qué pasa con... Este fin de semana había una buena ocupación, ¿no? Este fin de semana había una buena ocupación, sí. Mucha gente aprovecha el fin de semana largo, que tenemos hasta el martes inclusive, así que, bueno, esperemos que ya siendo uno de los últimos fines de semana de temporada para nosotros, bueno, nos sirva a todos, que la gente la pase bien, pudimos arreglar el camino, como bien vos decías, y bueno, que los comerciantes del pueblo y todo puedan tener también una pequeña primavera, digamos, antes de cerrar el verano. Julián, muchas gracias, si hay algo que no te haya preguntado, quieras contarle a la gente que va a seguir esa transmisión a través de streaming, se va a estar viendo en todo el país, fundamentalmente todo el mundo de los pescadores, pero también mucha gente que sigue la fiesta como un atractivo turístico, como una fiesta popular, ¿no? Esto que es las 24 horas, verás el movimiento que hay aquí y lo que genera en todo lo que es el distrito de Tres Arroyos. Si hay algo que no te haya preguntado, ¿quieras contarnos? No, bueno, todos sabemos que esta es una de las fiestas más importantes del país de pesca, esperemos que sea ordenada. Orense es un lindo destino, inclusive para esta fiesta, para poder ingresar, como estábamos hablando antes, está más tranquilo. Así que, bueno, los invitamos primero a todos a conocer Orense, a conocer el balneario Orense, que es un lugar muy lindo, muy familiar, muy tranquilo, sobre todas las cosas, que eso es algo muy... es una característica especial, porque no tenés esos aluviones turísticos. Ni problemas de inseguridad. Ni problemas de inseguridad. Los chicos suelen andar solos hasta cualquier hora, jugando, reuniéndose con sus amiguitos. Es un atractivo muy lindo que tiene. Así que, bueno, que disfruten de la pesca, que sea todo en paz y en armonía. Por suerte está saliendo un poco el sol cada tanto, así que no van a pasar frío. Y, bueno, eso. Y, bueno, invitarlos a que conozcan Orense, sobre todas las cosas. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Abadolfo. Bueno, así conversábamos con el delegado municipal de Balneario de Orense, de la localidad de Orense, que obviamente incluye lo que es el Balneario de Orense, un lugar en destino turístico de nuestro tres arroyos, y que en esta fiesta de las 24 horas también es parte porque el concurso llega hasta el quinto salto, que es jurisdicción de Orense. Así que, bueno, aquí estamos presentando todo lo que es la previa de esta nueva edición de las 24 horas de la Corvina Negra. Estamos en el control central aquí del Club Casado de Tres Arroyos, y, bueno, aprovechamos que acaba de llegar el director de turismo, Pablo Ledesma. ¿Cómo están? ¿Cómo está todo por acá? ¿Cómo andas? ¿Estás recorriendo? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí, estamos recorriendo un poco el lugar, la gente, viendo cómo va todo. Esto es un éxito siempre un poco asegurado, ¿no? Es una marca registrada, así que, bueno, nada, acompañando a la gente del club. Bueno, y en lo personal, volviendo otra vez a recorrer este tipo de eventos, que te vieron en alguna otra época también caminarlos, ¿no? Desde la función pública, hace algunos años. Sí, hace seis años, que es ahí que me fui, así que... Pero bueno, en realidad para mí fue reencontrarme con un montón de amigos, con un camino también allanado, porque ya conocer el lugar, conocer los actores y conocer la gente, y conocer un lugar que realmente quiero mucho, porque con Claromeco siempre estuve viviendo acá en aquel momento y ahora también estoy viviendo acá, así que contento. Bueno, ¿se puede hacer algún balance de lo que es la temporada 2024 al día de hoy? Sí, siempre hay balances para hacer. Los balances son más o menos los que la coyuntura marcó. Tuvimos dos eneros, tuvimos un enero del 1 al 15 y otro del 15 a fin de mes. Donde fue bastante diversa. O sea, creo que el del 15 a fin de mes fue el verano que siempre se espera, o sea, una marca relativamente normal. Y la primera 15 de la mañana fue de duras, de las más duras, que al menos yo tengo 20 años de experiencia en la gestión y de las que más duras han tocado, ¿no? Pero bueno, febrero viene levantando un poco. Acá los eventos también acompañan mucho. Esto acompaña mucho. Nosotros hoy, en alojamientos formales, tenemos prácticamente el 100% de ocupación. Creemos que en el destino debe haber cerca del 95% de ocupación, que es lo que estuvieron midiendo las chicas en la oficina. Así que, bueno, nada, nos esperan dos días más de actividades, porque en realidad mañana tenemos escenario de carnavales, o sea que por ahí la gente, el pescador que está escuchando, que pensó en venir e irse, si quiere quedarse, vamos a tener mañana y pasado eventos, mañana con músicos locales, inclusive acá de Caromecó, de Tres Arroyos. Y el domingo va a cerrar el escenario que vamos a armar ya en el centro, en la 28 y 11. Betomena, que es un humorista de Mar del Plata, que hace humor, que ha trabajado con Níbal Pachano, que ha sido nominado por el Premio Estrella de Mar. Bueno, él viene a hacer un poco de humor y después el cierre con Vieja Minga, que es una banda de Tandil, que la verdad está sonando muy bien y está andando por toda la provincia. Así que estamos contentos con la grilla, que acompañe la fiesta y que por ahí esto sea también el inicio de que el día de mañana la fiesta tenga una riva también, además del mar. Reiterame, día y horario. Mañana, a partir de las 21, va a estar el escenario armado, va a estar el grupo Gandón-Becó, va a estar el grupo La Vaca y el grupo... Ay, no me acuerdo cómo es el grupo de desarrollo. Bueno, no. Bueno, ahora te lo digo bien. La Sabrozona. La Sabrozona. Bueno, y el domingo también, en el mismo horario, en el mismo escenario, vamos a estar con el evento de Betomena con humor. Es un humor muy sano, muy familiar, para la gente grande, que le va a gustar seguramente. Y bueno, y la Vieja Minga ya cerrando la noche. Todo esto con entrada libre y gratuita. Sí, con entrada libre y gratuita. La idea es eso. Y también, bueno, queremos invitar un poco a la gente. Después tenemos la fiesta del trigo, del 6 al 10, donde también va a haber una grilla importante de artistas. Que, bueno, nada, otra... Al igual que la Corvina, ¿no? Son eventos que marcan la idiosincrasia de Claromecó. Y bueno, y seguramente en Semana Santa también vamos a tener un armado importante. Tenemos una Semana Santa de seis días este año. Así que estamos proyectando desde el municipio generar contenido para los destinos. Y que pueda haber en Semana Santa también, junto con los prestadores, junto con el sector privado, una oferta del destino que haga que la gente se llegue a un lugar donde va a tener cosas para hacer. ¿Hay datos estadísticos sobre la cantidad de gente que ha ingresado este verano a nuestras playas? ¿Que se pueda comparar o relacionar con años anteriores? Mirá, hay porcentajes, sí. De hecho, yo cuando estuve la temporada 15-16, yo asumí el 10 de diciembre del 2015 y trabajamos con encuestas. Y por supuesto que no son las mismas. Además, tenemos que también pensar en algo, ¿no? Aquello era un destino prepandemia. Y hoy es un destino pospandemia. Todo cambió, el mundo cambió, la actualidad del turismo cambió, hasta cambió la ciudad, ¿no? Casi 200 casas por año haciéndose en Clarumecó. Eso hace que haya una ciudad distinta, una cantidad de habitantes distinto, una dinámica económica distinta. Hoy la gente ve la vida de otra manera. Creo que la pandemia nos afectó a todos y eso generó que lugares como estos, que son bioseguros, naturales, sean elegidos para la gente para tener su casa o de segunda residencia o venirse a vivir. También cambió la modalidad de turismo de la gente de los últimos años, ¿no? Ya uno ve en la costa gente moviéndose un día en un lado, otro día en otro, vienen a ver qué pasa, el clima no acompaña, se van a otro lugar. O sea, hoy se mueve mucho la gente. Mirá, diste con un tema que es importante. Nosotros tenemos al vivero. El vivero, yo, bueno, ahí tenés otra cosa que es distinta en el destino. Cuando yo vine, hacía poquito el incendio. Y hoy, la otra vez, cuando entré al vivero, por primera vez después que volví, me sentí tan orgulloso de cómo tiene Carlos Caralho, ese vivero, precioso, cómo lo ha recuperado, cómo se ha recuperado todo. Está todo verde. Ya no es escenario apocalíptico que tenía en aquel momento de los árboles caídos. Y bueno, nada. El vivero creo que es otro de los lugares que nosotros tenemos esa asignatura dependiente de ponerlo en valor, de que la gente lo disfrute un día que no está la playa, que el vivero sea la alternativa. ¿Qué tiene que ver con la generación de contenidos del destino? Eso es lo que nos parece. Bien, Pablo, si tuvieras que ponerle un título a la temporada, ¿qué dirías? ¿Cómo ha sido? Rara. Una temporada rara. Tener dos eneros distintos en la misma temporada es por lo menos polémico, ¿no? Y tuvo que ver con dos cosas. No solamente con la coyuntura económica, también tuvo que ver con el clima. Porque la gente veía el pronóstico y decía, va a ser ocho, nueve días de treinta y pico de grado, viento norte, y no íbamos a mover, pero movimos. Bueno, o sea, fue rara. O sea, si me decís, ¿cómo fue la temporada? Rara. Bien. Bueno, seguramente un trabajo muy amplio por hacer, mucho por trabajar. Un distrito como Tres Arroyo que tiene tanto por ofrecer en lo turístico y tanto por hacer, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Con un potencial muy grande en la costa, pero con una oferta complementaria en el resto del distrito, de turismo rural, de cultura. Creo que hoy hemos conversado ya con el intendente Garate de empezar a trabajar para tener a Tres Arroyo, a la ciudad, como una ciudad de destino, tenerla en consideración para todo lo que sea, cualquier tipo de eventos, congresos, convenciones. Nos parece que la ciudad ya está preparada para ese tipo, para ir a buscar eventos a otro lado y poder traerlos a Tres Arroyo. Hay una ciudad con un parque industrial muy importante. Cuando yo me fui, había 60 empresas, hoy ya hay casi 100. Es una ciudad pujante desde lo económico, desde lo industrial, desde lo comercial. Entonces, eso también, de manera indirecta, genera un movimiento, un flujo turístico. Porque quien viene a trabajar y pernota se convierte en un turista. El que va a Mar del Plata a atenderse por cuestiones de salud y se tiene que dar tres días, para el Mar del Plata ese es un turista. Bueno, para nosotros también es un turista quien viene a hacer negocio, quien viene a las empresas, quien viene a las industrias, porque consume alojamiento, porque consume comida, porque va a un comercio y compra. Y bueno, eso para nosotros es importante, por eso también estamos con el Intendente Gárate buscando este perfil para convertir el desarrollo en un destino sede. Bueno, también más allá del trabajo desde el Estado, desde lo oficial, es más que importante, ¿no? Las iniciativas privadas como este caso, lo que es 24 horas de la Corvina Negra y el laburo que hace la gente de Glucasadores para poner en valor todo este concurso que tiene trascendencia internacional, ¿no? Esto obviamente es un aporte más que importante para lo que es el movimiento turístico, el desarrollo económico del lugar. Todo lo que ponga a los destinos en el mapa es importante para cualquier destino, pero esto es muy importante porque, bueno, acá nos encontramos con el amigo hace muchos años que nos conocemos, periodistas de pesca que conozco hace muchísimos años, que siempre viven en la Corvina, que siempre hablan de la Corvina y la importancia que tiene el evento es casi, te diría, hasta estratégica porque no te olvides que tenemos 10 destinos de 10 concursos de costa. Yo creo que un poco la madre es la Corvina, ¿no? Es un poco la más simbólica, pero también fueron creciendo los otros. Lo que nos ponen en el mapa de pesca es los lugares más privilegiados del país, porque tenemos algunos productos que son casi exclusivos. Bueno, esa potencialidad tenemos que saber canalizarla estratégicamente de acá a futuro. Pablo, muchísimas gracias. Hoy hemos arrancado el concurso con una noticia espectacular. La primera pieza, una Corvina negra, así que, bueno, viene bien. Y pesadito también. Viene bien, viene bien. Bueno, que tenga suerte toda la gente que está por ahí pescando. Vamos a conversar con el presidente del Club Cazadores de Desarrollo, con Pablo Goizueta. Pablo, anduviste recorriendo la cancha de pesca, recién llegadito, viene una importante cantidad de piezas. Bueno, contanos un poquito cómo está la cosa. Hola Adolfo, buenas tardes. Sí, fuimos hasta el RETA y volvimos. Está bastante tranquilo, se puede pescar bien, no hay tanta cantidad de gente, digamos, amontonada. Así que, bueno, está tranquilo en ese sentido. Levantamos un montón de piezas ahora en media marea subiendo y ahora me dio como que se cortó el pique. Así que, bueno, habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en la próxima baja mar. Bueno, ¿conforme con la cantidad de descriptos? Sí, reconforme, la verdad que sí, muy contentos. Está dentro de lo que esperaban. Y andábamos, calculábamos que en las 3.000 íbamos a andar y ahí superamos un poquito, así que muy bien. Bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo reglamentario que por ahí nos puedes ilustrar un poquito. Hace un rato llegó una pieza que traía crías y un anzuelo. ¿Cómo se procede en ese caso para definir el pesaje final? Bueno, el anzuelo, una vez que la abre el ictiólogo, se saca, se pesa y se le descuenta lo del anzuelo. Las crías se pesan con la pieza, se pesan las crías también, no es que se sacan porque muchas veces lo largan en el cajón, entonces, pero se pesa todo. Se pesan aunque sea por separado, pero todo forma parte de la misma pieza. Exactamente, sí. Lo único que no forma parte el anzuelo con el pedazo de nylon que tiene, eso por ahí para no desgarrar la pieza o algo, no se saca, entonces el ictiólogo cuando la abre, ahí se pesa el anzuelo, generalmente pesan 5 gramos, una cosa así, y ahí se descuenta. O sea que por eso a veces el pesaje es diferente al que se ve en la pantalla cuando se lo pesa en primera instancia, luego hay que hacer ese proceso, descontar el anzuelo y sumar las piezas, las crías si estaban por separado. Exactamente, sí, porque ahí estuve mirando la pantalla que sale todo en vivo cuando pesan la pieza y como vos decís, por ahí voy a decir una corvina de un kilo 650 y después de decir cómo pesó menos porque se le descontó el anzuelo. Bueno, muchos chuchos es lo que se ve hasta este momento, poca corvina rubia por lo menos grande y la estrella de la corvina negra que salió en la primera media hora es algo tremendo, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contento de haber obtenido un ejemplar de corvina negra que hacía dos años que no se daba, o sea, dos concursos. Así que bueno, esperemos que salgan más para el lado de Reta sí, bastantes chuchos, no sé, para el lado de Las Piedras como anduvo que esta semana anterior y la otra habían salido varias corvinas de buen porte para ese lado pero ahora la verdad que no sé, no pregunté cómo. Vigieron varios chuchos del 3 y medio, bueno, de la zona de Los Altos también. Ah, también, mirá, bueno, y se da para todos lados. Bueno, ¿cómo está el club? Más allá de lo que es esto que es la perlita del club Cazadores de Tres Arroyos que es el concurso de la película, ¿verdad que el club en general están laburando en un proyecto en particular? Obviamente hoy toda la energía está puesta aquí, ¿no? Exactamente, sí, está toda la gente del club trabajando acá hoy en día pero ahora en marzo tenemos la inauguración de una fosa olímpica que hicimos en este año 2023 en el club que vienen muchos tiradores de Buenos Aires o sea que representan a Argentina a nivel mundial así que bueno, vamos a hacer la inauguración ahí creo que es 15, 16 y 17 de marzo así que bueno, calculo que va a estar muy lindo eso también. Sí, mucha gente de Tres Arroyos por ahí no conoce la magnitud que tiene las instalaciones que tiene el club Cazadores, ¿no? Allí lo que es el tiro también es una, las pedanas, digo bien, que tienen allí en las instalaciones son realmente de primerísimo nivel y no sé cuántas hay a nivel nacional de ese tipo. Como vos decís, yo creo que las pedanas que tiene el club tanto de hélice como de plato está entre las tres mejores del país. Y ahora se suma esta inauguración que viene la semana que viene. Exactamente, sí, así que ahí están organizando los chicos de tiro, están organizando un torneo, ya tienen varios inscriptos, así que calculo que va a ser un éxito. Bueno Pablo, dejamos seguir trabajando, veo que allí te están requiriendo los, el de los móviles, no te deja, no te deja descansar, ¿eh? Viste que Pablito Ruiz me reta, me quiere mandar a la playa, le digo, bueno, Pablito, dame un ratito, aparte me manda porque dice, eh, si yo dice mando al presidente entonces los otros me hacen caso, es así. Bueno Pablo, si hay algo que nos has preguntado respecto a la organización, alguna novedad, alguna cosa que haya cambiado más allá de la posibilidad de que alguien le pueda arrojar la plomada al mar a las damas y a los menores, ¿hay alguna otra modificación, alguna otra novedad importante? No, hasta ahora no, ahora se vienen y aparecen unas nubes ahí que no sé si van a descargar agua o no para el lado de Reta, vemos que no, así que bueno, seguiremos el concurso como va y bueno, todas las novedades te va a ir enterando porque vos estás acá con nosotros así que te vas a enterar en el instante. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vosotros. Gracias por ver el video.